Se llama el señor Marcos Witt, que se va a presentar aquí, que él es un gran cantante que canta canciones, música cristiana, música muy bonita de superación. Es un cantante que canta canciones. Bueno, bueno, es un cantante, es un indignante. Es como el Michael Jackson de la música cristiana. El Michael Jackson de la música cristiana, que bueno, que bueno. El cantante Marcos Witt estuvo de visita en México. El motivo, promocionar su próxima presentación en el Coloso de Reforma, programada para el mes de septiembre, en el que celebrará 25 años de trayectoria artística. El 18 y 19 de septiembre en la Auditoria Nacional vamos a presentar un resumido de lo que son los 25 años de carrera musical que tengo. El estar grabando música y bueno, en dos horas y 15 minutos resumir 25 años fue un desafío tremendo, pero vamos a tener como 42 títulos de canciones. Y bueno, es una cosa bellísima. Witt confesó que la clave de su éxito radica en una sola cualidad. Ser inquieto, no estar uno satisfecho con el, ah, ya, ya hice, no, 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 hay que seguir inquietos, constantemente buscando nuevos horizontes, nuevas posibilidades. A ver si puedo hacer esto y si no puedo hacerlo, bueno, por lo menos no perdí el tiempo haciendo el intento, ¿no? Pero ser inquieto, siempre he sido muy inquieto, siempre he sido muy curioso de saber qué más puedo hacer, ¿no? Y sigo siendo así. Dentro de su talento, parte de su inspiración al componer o interpretar radica en la fuerza que Dios le brinda. A mí me inspira mi amistad que tengo con Dios, ¿no? Yo todos los días que hablo con él y platico con él y lo descubro más, me descubro más a mí. Porque en lo personal creo mucho que cuando descubrimos a Dios, podemos descubrir mucho más acerca de nosotros. Hoy, Emanuel irá a la... Oigan, de verdad es una estrella muy importante, va a estar aquí en México y de verdad, que en estas canciones es un gran intérprete, de música, de motivación, de la gente que va a verlo se motiva. De alegría. Muy alegre. Oye, sales, de verdad, hermano, muy feliz. Muy motivado, eso es verdad. Bueno, mi queridísimo Roxy, Andrea, ¿dónde anda que no las ve?